Entre las curiosas y las comandoses andas siempre por yacá Con tu soplía camisa y en lugar de sonrisa una especie de hueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerte daño Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te haga la princesa Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Y el que ya solo sale para decirme vale, ven dame, ven Ya no te tengo miedo, pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera por pedirme que te llevara ahí como tu equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa Y hace otro perro que te haga la princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Y hace otro perro que te haga la princesa Gómez Porque sembraste todas las islas De la moda las flores de tu gracia Como no iba a saberte Envuelta en la muerte Corazado a farmaciar Con qué le condenarte Si somos juez y parte Todos de tus andanzas Sigue con tus movidas, reina Pero no pidas Que me pase la vida Pagándote y andas Demasiado tarde De un beso Cante otro perro Que te da de un beso No es que ahora es Demasiado tarde De un beso Cante otro perro Que te da de un beso Ahora es demasiado tarde De un beso Cante otro perro Que te da de un beso Gracias 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 Gracias.